¡Hola, Liban! ¡Espera ya! ¡Échale esa bolita! ¡Estamos comenzando a bailar! ¡Y esta noche para el disco móvil! ¡Morico, sí, señor! ¡Hola, el disco móvil, chamecito! Creo que sí, a las cámaras del reportaje sonidero a mi amigo Luis Castillo, sí, señor que hoy nos está grabando, nos está filmando y báilenle sabroso porque esto se va por las redes sociales, sí, señor vamos a comenzar a hacer la música hoy por parte del conducto de Miguel Hernández Universo Latino, sí, señor vamos a comenzar a bailar vamos a comenzar a hacer la música para que usted agarre su parejita de la mano y comience a bailar la música esa es la música del Ecuador, dice vamos a bailar sabroso, dice hoy comenzamos, mira vamos a bailar sabroso la música del Ecuador, sí, señor esta noche para todos los carnales esta noche para Quique, para Luis, Héctor, Jaime para el Iván, para allá échale sabor, dice estamos comenzando a bailar estamos comenzando a bailar esta noche para el disco móvil morico, así, señor para el disco móvil, Chamecito para el amigo Nicey Boys como si hice un buen salvo ahora el disco móvil, Alemán estos hermanos mariños nos acompañan bueno, famosos sureños la gente del disco móvil, México Esta noche para el amigo Polo Para el famoso Polo Para el México discoteca, sí señor Esta noche para la famosísima Yegua Y ya está sacando los premidos, sí señor Esta noche para los carnales Esos famosos callejeros Para el cuerpo, el pomoy Vamos a comenzar a hacer la música Vamos a comenzar a hacer el sabor Aquí comenzamos, mira Báilale, gózale Échale, dice Esta noche para la familia Rayo El famoso juego latino Desde Coahuilmalfa Échale, échale, dice La música del Ecuador Esa noche Sabrosa la cumbia Dale, dale, dale Agoniza, ya se va Está ahí nada más Vete bonita Bueno pues Vamos a comenzar adelante Vámonos con un pequeño fondo musical ¿Vale? ¿Vale? Vamos a comenzar a hacer la música Ahora vamos a lanzar a la música